Tú, mi querida, mi hija, que no sabes quién eres ni de dónde vengo. Ha llegado la hora. ¿Te acuerdas de antes que vivieras en esta gruta? ¡Acércate! ¡Honores, mi granano! Pagarás por esto. En cada cabina, prendí fuego, semblando en terror. ¡El clavo mentiroso! ¡Y tus rugidos harán temblar las bestias! ¡Estoy inmensamente feliz! Monstruo, voy a matar a ese hombre. ¡Sígueme! ¡No! ¡Libertad! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Libertad! ¡Hurra!